Con actitud sospechosa, esta joven fue requisada por las autoridades en un bus de servicio público. La inspectora de la policía y la personera requisaron a la joven debido al abultamiento anormal debajo de su vestimenta. Las estructuras criminales siguen utilizando especialmente a los infantes, en este caso una adolescente, transportando cerca de cinco libras de alucinógenos adheridos a su cuerpo. La menor de edad fue trasladada a las instalaciones del Centro Transitorio de Santa Rosa de Osos. Según las autoridades, la adolescente era usada como correo humano por bandas criminales que traficaban con estupefacientes en esa zona del departamento antioqueño. Que las estructuras criminales no se quedan quietas en la actividad, digamos, ilegal y en la utilización de los menores. En lo que va a correr el año, la policía ha conducido a 265 adolescentes por delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.